Reclasificaciones del fútbol mexicano, Club Santos Laguna contra Atlético de San Luis. Ya está todo preparado para el inicio de este partido. Pues acá requen ya los primeros 45 minutos. Hubo pizarra, hubo entrevista, hubo charla, hubo absolutamente de todo. Mira Valdés, buena bola, borrera. Un tajadón de Barovero, mandándose al tiro de esquina. Gran atajada del arquero del Atlético de San Luis. La posibilidad de salir hacia adentro y tener... Mira el mudo, Ruzo, mira el mudo, intenta dar un sombrerito, pide penalti. Pide penal de parte de Unai Bilbao. Dice César Arturo Ramos, juegue. Entre líneas en esa zona de tres cuartos, si tienes a tres centrales, solo que no el mudo Aguirre, uno te sobra y tiene que adelantar la posición. ¿Cómo sabe, Cruz? Que por cierto... Mañana, ¿no? Ahí estaremos. A través de Tudene no se lo puede perder, buena bola de Valdés. Atención con Aguirre, hermano Maraguirre. Excelente Barovero y el leyendo la jugada, saliendo por la pelota. Cuidado, van a tener que detener el juego. Aguirre en ese intento de buscar la pelota, marca, acaba barriendo. Perfecto, cuando viene el senta, primer palo, remate. A segundo, nadie pudo llegar a cerrar. Cervantes intentaba hacerlo, pero no pudo. El mudo ganó primer palo, Mar. Sí, y vea de la izquierda, Hernández con la pelota. Atención que puede venir el servicio, hay un desvío de parte de Félix. Habrá tiro de esquina en punta de la derecha. Atención el centro que ve elevado a primer palo. El esférico queda dentro del área y esta puede ser. Tocaron hacia atrás, Hernández de zurda. Lo mandó a la tribuna ruso. Cerca estuvo el primero. Es el primer indicio, tal vez, de lo que ha cambiado. Hernández también lo hizo, pero Güemes en dos tiempos. Recuperó Santos, atacan cuatro, defienden tres. Valdés con la pelota, la se la ha pasado. Valdés, el individual, Güemes. Desde la tercera cuerda, Rusi. De la freitas del Jalisco, que era goleador a la América. En un entrenamiento se calentó con Alfredo Tena. Y lo retó a golpes. Y le tuvieron que decir, cálmate, porque te va a matar este hombre. Tena era bravo, ¿eh? Y finalmente Alcindo fue de valiente y de guapo. Preciado que va por banda derecha. Ayrton, buscaba la pared, ya se le devolvieron. Va a Ayrton, le pegó de zurda. Fácil, el tiro muy leve para Maro. Luis Ruso, perdón, continúa ahora sí. Cortó bien a Teusdoria, parecía que Berterame podía hacer algo más. Aquí viene Lalo Aguirre, se metió al área. Balazo arriba del arco de Barovero. Adelante Ruso. Mirar todavía a Otero, pone para Valdés. Diego devuelve para Juan Otero. Otero encarando la marca de Lupe Hernández. Cañonazo que se va desviado. Solamente viquiló Barovero. Quería mencionar que César Ramos le da fluidez al partido. No se enfoca en las faltitas o en los pequeños contactos. Ayrton Preciado. Observe el panorama. Aquí le pegó. Directo al arco de un puñetazo. Rechaza bien Marcelo Barovero. Con Preciado tocando la pelota para el arribo de Omar Campos. Centro el área de Omar. El salto de Lalo Aguirre. Bajó a la pelota ahí. No puede rematar Diego Valdés porque ahí estaba Marcelo Barovero. Además ya se marcó algo dentro del área. O falta o fuera de lugar de Diego Valdés. Bajarle la pelota y se la deja, claro, a medio camino. Toca Valdés. Otra buena jugada de Barovero. Otra buena intervención y después sí el contacto. Aquí viene un remate. La pregunta es si se va a quedar, ¿no? Porque supongo que varios equipos van a querer poner ahí. Centro al área. Valdés. Valdés. Afuera. Tapó la defensa de la Atlética de San Luis. Lo que parecía el primer gol del partido, Ruso Samogildi. Sí, la desperdicia de cierta forma. Preciado no puede bajar esa pelota y se perdió otra oportunidad. Tiro de fuera del área del enviado. Sí, Ruso. ¿Qué partido está jugando? Llegaron el viernes y solo tuvieron un entrenamiento con el estratega Charroa. Waller con el número 15 en el campo. Pelota dentro del área. Alargó demasiado ese balón y llega Masu. También, también, también la de Gorriarán. La de Gorriarán. Aquí viene Ayrton Preciado. Se metió al área. Tiro adentro. Un gol de Santos Laguna. Ya va ganando el Santos Laguna. 1 a 0 con este remate. Que deja sin oportunidad a Marcelo Barovero. Gran remate. Ya gana el Santos Laguna. Al Atlético de San Luis. 1 a 0. Usando a la línea defensiva. La clase de Diego Valdés. Tocando la pelota para Orrantia. La devuelven a Diego. Y no le gustó al Ruso. Ni tampoco a Marcelo. Fabián Méndez, el técnico del San Luis. Gorriarán dentro del área. Buen centro. Remate arriba. Arriba. Llegaba ahí. Con buena posibilidad. Jordan Carrillo. Que remata desviado. Desde el extremo izquierdo. Acá apareció. Ya en las afueras del área. Apertura para banda izquierda. Trazo de Batalini al área. Verterame perdió en el cabezazo. Contra remate arriba. Cerca estuvo el Atlético de San Luis. Con este remate de Ricardo Chávez. No sé si alcanza. Es muy duro. Muy fuerte. Félix Torres pierde el mano a mano en velocidad. Con este que es de Santos. Buscando el segundo para definir esto. Entró al área todavía. El equipo lagunero. Centro. Pedía en mano el árbitro. Dice. Nada. Será tiro de esquina nada más. ¿Sí lo marcó? Penal. ¿Sí lo marcó? Penal. Entonces. 25 de partido acá. En el territorio Santos Modelo. El nuevo Estadio Corona. Todo el mundo listo. Geraldino tira. Y adentro. Un gol. Del Santos Laguna. Adentro que están cenando. Gol. Ya gana el Santos Laguna. Dos a cero. Giraldino de penalti. Dentro de ella intenta este recorte. Y balazo de Suda que se va desviado. Llegó el Atlético de San Luis ahí con peligro en esta acción. Mitro. César Arturo Ramos para suelo. Sexto se acabó. Detéreo. Mejor. No. ¡Gracias!